Después de una prolongada pausa de más de 6 años sin dirigir una cinta de terror, el americano Ty West ha regresado con una ambiciosa propuesta asociándose con la productora independiente favorita de muchos, A24. En X, un grupo pequeño de personajes le apuestan al cine para adultos casero con la finalidad de perseguir el sueño americano, pero la producción de su película pornográfica pronto se verá interrumpida cuando los miembros comienzan a ser asesinados uno a uno. En X, ellos mueren por dar un buen show. Y tú, ¿estás listo para disfrutarlo? Este es el episodio reseña a X del 2022 en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al género del terror en sus distintas presentaciones. Y me da mucho gusto tenerlos de vuelta después de una breve pausa de unas dos semanitas que estuve haciendo como un break del podcast, un necesario, muy necesario break para recargar las filas. Y yo sé que se me pasaron varios estrenos que estuvieron en estas dos primeras semanas del mes de marzo que fueron lanzados directamente al cine o a plataformas, pero no se preocupen, de alguna u otra manera van a estar en el line-up del podcast. Películas como Fresh o No Exit, que me gustaron mucho. Y un par de películas que tengo por ahí pendientes, como Studio 666 de los Foo Fighters. Así que espérenlas muy pronto y también van a estar escuchando algunas voces nuevas con invitados muy especiales que ya saben que me gusta traer a este podcast también. Y de antemano les agradezco por estar escuchando este nuevo episodio, por haber dado clic a seguir, a follow en cualquiera de las plataformas que sea que estén escuchando el episodio. Y si pueden, y me ayudaría mucho crecer, les pediría que dejen una reseña, una puntuación en Spotify o en Apple Podcast, o si lo están escuchando en e-box también pueden dejar un me gusta o un comentario. Ya casi alcanzamos las metas a corto plazo del 2022 y eso que apenas estamos en el primer trimestre del año. Estoy hasta sorprendido que a todos los episodios de este año les ha ido muy bien, incluso el último episodio de una película que es prácticamente desconocida, Hellbender, ha tenido una muy buena recepción, una recepción que ni yo me esperaba, hasta dudé mucho en hacer o no ese episodio, pero siempre tengo como esta regresión a esos primeros meses de planeación del podcast, de tratar de hacer un podcast que a mí me gustaría escuchar y recomendaciones que a mí me gustaría hacer sin importar el presupuesto, sin importar el país, el director y sobre todo sin importar el número de reproducciones. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a desmenuzar esta cinta que tanto había estado esperando cuando fue anunciada a principios de este año? Les mentiría que esta cinta la estaba esperando desde hace mucho porque no fue apenas se dio conocer la noticia, yo creo que fue en enero o a lo mejor en diciembre del año pasado, no, la verdad es que no tiene tanto, pero causó furor entre las masas ya que se debe al regreso, al tan esperado regreso de Ty West al cine de terror después de exitazos como The Innkeepers o The Sacrament y también porque A24, A24, está involucrada en la producción de la cinta y tras una exitosa premiere en el festival South by Southwest en la ciudad de Austin, Texas, este fenómeno conocido como X poco a poco comenzó a posicionarse entre las películas más esperadas de esta temporada. La película fue estrenada el pasado 18 de marzo en salas de Estados Unidos y Canadá y está próxima a estrenarse también en la primera quincena de abril en España y no sé si haya ya alguna fecha establecida para Latinoamérica, si llego a saber de ello, seguramente se los voy a estar posteando en las redes sociales del podcast, pero vaya que está pasando con la tan buena recepción que ha tenido la cinta, tanto el público como la crítica la está amando y hasta ya hay comentarios de que la posicionan como un cult classic, como una película de culto moderno en tan solo una semana de estreno y yo quisiera podérselos asegurar en este momento, pero todavía tengo mis reservas. Eso sí, sí será una fuerte conteniente para lo mejor del 2022, sin duda, pero por el momento sí me gustaría comentarles cuáles eran mis expectativas en cuanto al filme. No estoy tan familiarizado con el trabajo de Ty West, únicamente he visto House of Devil, que la vi en su fecha de estreno y la verdad es que tampoco me acuerdo tanto, pero sí sé que fue una de mis películas favoritas de ese mismo año, aparte que ese setting en los años ochentas, me pareció muy interesante y salía por completo del tipo de cintas que yo acostumbraba a consumir en ese tiempo. De hecho, le traigo como que muchas ganas para hacerle una revisión pronto y en realidad lo que me hizo comprar a X fue en primer lugar esta etiqueta de estar producida por A24, que sí, yo sé que suena ya hasta repetitivo y hasta molesto estar como alabando a una casa productora, pero pues sí, han demostrado y tienen las facturas y le siguen apostando al cine de género y uno como consumidor, pues qué nos queda más que aceptar lo que venga y verlo, disfrutarlo, que por cierto, nos pusieron previo al show un tráiler de esta cinta de A24 titulada Man y como que no entendí nada, me dejó con muchas preguntas de qué trata, se ve bastante rara, me dejó bastante intrigado y hasta una escena del propio tráiler me hizo saltar del asiento, me dio como un tipo jumpscare, ahí se ve interesante, esa sería la palabra, tan interesante como el reparto, el mismísimo reparto de X, que fue la razón principal por la cual yo quería ver esta cinta en el cine, es sí o sí, ya les había platicado en aquel episodio de A Cure for Wellness en la cura del bienestar, la cura siniestra de mi obsesión por Mia Gott, así que imagínense cuando me entero que Mia Gott estaría protagonizando esta película y no sólo ella, junto a Britney Snow, a quien también he seguido de años su carrera desde que estuvo en Prom Night en el 2008, estuvo en Would You Rather también y no sé si hizo alguna otra película de terror en estos años y si le sumamos la participación de la nueva Screen Queen Jenna Ortega al reparto de la cinta, pues para mí es como un Dreamcast, un reparto de ensueño y déjenme decirles que no los va a decepcionar esta película en cuanto a actuaciones, en cuanto a personificación, en cuanto a desarrollo de personajes y a pesar de ser considerada como un slasher, X se toma todo el tiempo necesario para que nosotros podamos identificar a cada una de las personalidades, poder conocer a nuestros personajes principales y hasta sentir un poco de compasión por ellos cuando son asesinados de las maneras más brutales que no jamás hayan visto, pero la verdad es que las muertes están también muy muy buenas, hay un excelente manejo del suspenso en cada uno de los set pieces previo a la muerte de algún personaje principal, es una película que les va a sacar una que otra carcajada, tiene momentos incómodos, hay desnudos, sexo, alcohol, uso de drogas, tiene todo lo que se podría esperar de una cinta de explotación de los años 70s, acompañándose de una banda sonora de lujo, en general es una muy buena película que requiere sin duda más de una revisión, ya quisiera el remake de la masacre de texas 2022 estar a la altura de X y no se dejen llevar tanto por estos comentarios que aseguran que X es un copia y pega de la masacre de texas, lo dudo, no creo que lo sea, simplemente comparten ciertas similitudes en el setting, en algunas tomas y el hecho que está prácticamente desarrollada a finales de los años 70 en el estado de texas, yo creo que X brilla en originalidad en cuanto a este subtexto de el miedo a la vejez, a lo que era inmoral o considerado inmoral en ese tiempo y la juxtaposición de ambos grupos, las diferentes ideologías y necesidades y toda esa sangrienta carnicería que sucede en el tercer acto. Noticias de holsa... Farmer´s daughter... Take one... I need to be famous, Wayne. All the best people are. Ain't nobody else out there like you. You know why porque Cause you got the X factor. That days of struggle may soon be over. Hollywood, here we come. So this is it, our own studio backlog. You looking for a place to stay? Yes, sir. That's one of this whole bitch. My wife, Pearl, is next door, so I would appreciate a little discretion. He don't know what we're doing, does he? No, it's better to beg for forgiveness than ask for permission. Would you like to come inside? Mucho boss. I want to be in the movie. But you can't. Un grupo de actores, una pareja de cineastas y su ambicioso productor se proponen a filmar una película para adultos en el transcurso de un fin de semana. Su locación es una granja en la zona rural del estado de Texas cuyos dueños no tienen la menor idea de lo que se está filmando en las cuatro paredes de su hogar y cuando la pareja de ancianos descubre las verdaderas intenciones de sus invitados pronto comenzará una desesperada lucha por salir vivos de ese lugar. X o X se encuentra dirigida y escrita por Ty West después de este break que tuvo durante poco más de seis años dentro del género del terror solamente pudimos apreciar su trabajo en series como Scream para MTV, Dem para Amazon Prime y El Exorcista para la cadena de Fox. Y West en sus inicios recibió varios elogios gracias a películas como House of the Devil, esta película que homenajeaba como al cine de terror de los ochentas y donde pudimos ver esta habilidad que tiene para los detalles, para la construcción del suspenso y con una técnica bastante impecable que lo catalogaron como una de las jóvenes promesas de esa primera década de los 2000s, posteriormente también lo vimos dirigir películas como Cabin Fever 2, esta secuela directa a la cinta que hizo relativamente famoso a Ellie Roth o Eli Roth. En 2011 Ty West hizo The Innkeepers, en 2013 hizo The Sacrament y también estuvo participando en estas antologías de cine de terror muy conocidas por todos ustedes, VHS en el 2012 y el ABC de la muerte, ABC of Dead, de ese mismo año. Así que no nos queda duda que el nombre de Ty West es muy sonado dentro de la comunidad del cine de terror contemporáneo y ahora en pleno 2022 se retira de esa pausa y nos trae a la gran pantalla X esta cinta cuya idea central es como la necesidad del director de mostrar una película que refleje el amor al cine una película que mostrara ese mismo proceso de creación, de imaginación y de rodar una película dentro de un género que tiene mucho paralelismo con el cine de terror, que es el cine para adultos, el cine pornográfico ambos géneros que han sido incomprendidos y abucheados y en X Ty West lleva a su audiencia a un viaje para recordar y nos da esa pequeña probada de lo que sucede tras bambalinas detrás de cámaras, en una producción de cine casero pornográfico y el resultado es increíble Ty West escogió específicamente la década de los 70s ya que históricamente es un periodo en el que el cine americano experimental estaba como en pleno apogeo una década que vio el nacimiento y el posterior éxito de cintas como la masacre de Texas, la última casa a la izquierda incluso la noche de Halloween, Halloween de John Carpenter y evidentemente podemos encontrar homenajes a estas mismas películas principalmente la masacre de Texas y psicosis pero considero yo que no cae en este homenaje que es un poco absurdo y repetitivo la película es bastante original y captura muy bien la atmósfera y el tono de la década de los 70s y aunque la película está ambientada en el estado de Texas finalmente fue filmada en Nueva Zelanda para facilitar estos protocolos de filmación en tiempos de pandemia de hecho la granja en la que se filmó la cinta estaba tan alejada de toda civilización que no hubo necesidad del instalamiento social y como les decía en un principio X me dejó con tantas ganas de ir a ver estas películas de Ty West que han estado por varios años en mi watchlist y que de alguna u otra manera no les he dado prioridad The Inkkeepers ha estado en mi radar durante años sobre todo porque está protagonizada por Sarah Paxton que ustedes la recordarán del remake de La Última Casa a la Izquierda o de Shark Night 3D y The Sacrament la tengo en la mira después de... creo que fue un video de Carlita de Pedacitos de Terror donde recomendaba found footage y creo que ya vi todos los de ese video excepto The Sacrament tengo muchas ganas de verla y se los aseguro no será la última vez que escuchen el nombre de Ty West en el podcast en la cinematografía tenemos al director de fotografía Elliot Rocket quien ya había trabajado anteriormente con Ty West en House of the Devil y en The Inkkeepers y sin duda esta dupla de Ty West y Elliot Rocket es muy efectiva Elliot Rocket es un genio tiene un gran sentido de enmarcación de composición nos hace partícipes de la cinta hasta de una manera boyerista la película tiene unos planos abiertos increíbles, geniales unos movimientos de cámara muy dinámicos y unos close-ups al rostro de Mia Gott que los van a dejar enamorados Ty West también participó en la edición de la película que la edición es una de las grandes fortalezas que tiene además de la música compuesta por Taylor Bates quien ha trabajado en películas como Los Renegados del Diablo Halloween y Halloween 2 de Rob Zombie y más recientemente creo que estuvo en esta serie de Creepshow y creo que leí que hizo la música para John Wick la 3 así que indudablemente tenemos a gente muy talentosa detrás de las cámaras sus habilidades se complementan y el resultado final es una de las mejores películas que he visto hasta este momento 2022 yo sé que es muy pronto para decirlo pero sí, estoy seguro que va a estar dentro de ese top 10 ¿y qué sucede con el reparto? simplemente por el hecho de estar encabezado por Mia Gott ya tienen mi completa atención mi introducción a Mia Gott fue con la película A Cure for Wellness del 2016, 2017 ya no recuerdo muy bien que de hecho tengo un episodio especial hablando a detalle de esa película una película bastante incomprendida que le fue malísimo en taquilla pero que se tiene que redimir es de esas películas de terror con una calidad de producción impresionante y que seguramente si se hubiera estrenado no sé, en 2020, 2021 o 2022 seguramente habría tenido mucho más éxito y yo quedé hipnotizado por Mia Gott con esta belleza como tan extraña siempre hay un sentido de fragilidad y delicadeza con sus personajes pero en X le da la vuelta completa a esa hoja y la vemos con un sex appeal tremendo tiene muy buenos momentos en la cinta momentos de terror, momentos de suspenso momentos que la glorifican como una final girl y nos tiene una sorpresa preparada que no quiero develar en este momento mejor, prefiero esperarme a la tercera y última sección del episodio en realidad si se consideran fan de Mia Gott van a quedar más que satisfechos también tenemos a otra reina del grito más o menos conocida que es Britney Snow en un rol, en un papel como nunca la habíamos visto antes una Marilyn Monroe versión AliExpress una bombshell con mucho sex appeal con estas ganas de comerse al mundo y mostrar sus dotes al público su participación fue de mis elementos favoritos de la película y les comentaba que yo desde que la vi en 2008 en Prom Night me gustó mucho lo que hizo como Final Girl y me da mucho gusto y entusiasmo verla de nuevo dentro del género del terror y qué decir de Jenna Ortega ella es la estrella de ese acto final tiene uno de los mejores gritos que jamás haya escuchado en una actriz y su personaje también tiene un desarrollo tremendo y yo no puedo esperar para ver más de ella estoy seguro que directores ya la están fichando como la próxima Jamie Lee Curtis de hecho estaba leyendo que Ty West tuvo una conversación con Radio Silence acerca de de Jenna Ortega y cuando se enteró que había sido casteada para Scream pues estaba muy a gusto con la decisión de haberla escogido a ella para este papel y son personajes muy distintos que demuestran el gran rango actoral que tiene y el potencial que aún falta por explotar y como la representación del sexo es primordial para la película hay desnudos y escenas como muy sensuales por parte de todo el cast tanto femenino como masculino así que hay para todos los gustos y el reparto masculino está constituido por Martin Henderson quien interpreta al productor de la película a él seguramente lo identifican del remake americano de El Aro y sale en esta secuela de los de los extraños es el papá de los chicos también sale el rapero Kid Cudi como la estrella porno el único hombre de este filme casero y también tenemos a Owen Campbell quien interpreta al director de la película y de Owen Campbell creo que ya platiqué acerca de él él sale es el protagonista de la película Super Dark Times de la cual hablé en el especial de San Valentín del año pasado y por último pero no menos importante tenemos al actor Steven Ury interpretando al dueño de la granja y antes de que pasemos a la sección final creo que se me olvidó comentarles que la película es producida por Sam Levinson que es ya muy famoso por Euphoria la temporada 1 y 2 y por Assassination Nation así que ya se podrán imaginar más o menos la temática y tonalidad que tiene X que va también muy de la mano con estas producciones de Sam Levinson y bueno antes de pasar a la sección final les aclaro es una sección sin spoilers sin embargo les recomiendo que no escuchen esta última sección sin haber visto la película de hecho varios de ustedes que me preguntaban que me había parecido la película les decía no entren a IMDB no entren a Letterboxd porque ya hay un spoiler por ahí listado se los aseguro que es mejor que vayan en cero van a disfrutar aún más la experiencia y es preferible que descubran esos secretos por cuenta propia mi hija es no bueno lo que pasa es after dark Maxine la mujer está en mi cama está en mi cama está en mi cama no 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 los ojos se van se van de la de la de la de la de la de la ¿Qué es eso? 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 Es una película grabada para la historia en la que participa una de las mascotitas de estos ancianos, la película tiene una muy buena dosis de sangre sin caer en el Splatter o en lo exagerado y hay dos escenas en las que el suspenso es protagonista, ambas Secuencias en las que Mia Got Está involucrada y si les Quedaba alguna duda de que Mia Got Es una excelente actriz de terror Pues solamente Tienen que ver X o A Cure for Wellness O el remake de Suspiria Ahí lo demuestra Y hablando de Mia Got algo que No me había percatado sino Hasta el final de la película Fue que ella interpreta A Pearl, a la viejita La anciana, yo sospechaba Que se trataba de una actriz Más joven caracterizada Pero nunca ate los cabos A que fuese ella misma Así que imagínense Si de por si con Maxine Hace un excelente trabajo La rompe como Pearl Es muy sublime Una actuación muy genial Que seguramente va También a estar en mi top 10 De las Screen Queen de 2022 Los prostéticos Y el maquillaje son Extraordinarios Aparte que la iluminación Y la cinematografía Hacen que sea casi imposible Reconocer a Mia Got En este papel doble Y tiene aún más sentido Cuando descubrimos La fijación de Pearl Por Maxine Que de alguna manera Comparten como que El mismo espíritu Y fue por ello Que Tai West Requería a una actriz Que fuera capaz De interpretar A ambos personajes Y lo que orilló A Mia Got A aceptar el papel Ya que ella Ya no pretendía Regresar al género del terror Tan pronto Después de Suspiria Que creo que fue 2019 De 2020 Así que hay que aceptar La inteligencia Con la que se escribió El guión De X Y que bueno Que Mia Got Nos esté regalando Una de sus mejores Interpretaciones En toda su carrera Y ya para ir cerrando La película También maneja Una estética Muy adecuada A la época Desde el vestuario La utilería Las expresiones Los diálogos De los personajes Y la edición Está llena De estas transiciones Que producen Un cierto Sentimiento De ansiedad Hacen uso De la división De pantalla Como en el clásico De Kerry De Brian De Palma Nos muestran escenas De la cinta porno En su formato Original Y hasta se Entremezclan Consecuencias De la misma película El soundtrack Es buenísimo Don't Fear The Reaper Suena de fondo En uno de los asesinatos Y como siempre Es un deleite Que se utilice Esta canción En el cine de terror Así también Como la canción Esta veraniega Por excelencia In The Summertime De Mungo Jerry Que nos traslada A esta Texas Calurosa La musicalización Es más que perfecta Y yo no me quiero Despedir Sin comentarles Que la escena Del lago Donde está nadando Mia Gott Y vemos Ese plano Abierto Y está Una sorpresa Esperando Por ahí Es de mis secuencias Favoritas No saben La tensión Que me hizo sentir Esa escena Esa secuencia En el cine Por un momento Llegué a creer Que iba a suceder Eso Que se nos presentó Jamás Jamás me había sentido Tan preocupado Por un personaje Y cuando llega A suceder Cuando llega A hacer su aparición Esta sorpresa Minutos después De esta secuencia Es un 10 de 10 Es un aplauso Casi que me pongo De pie En la sala De cine Fue un momentazo Que no No lo veía venir Fácil Es una de mis Muertes Favoritas De estos últimos Años Y bueno amigos Con eso Me despido Esto ha sido La reseña A X Espero que Vayan a verla A los cines Espero que llegue Muy pronto A su cine Más cercano Y que la puedan disfrutar Tanto como yo Por mi parte Eso ha sido todo Por el episodio De esta mañana Tarde o noche Dependiendo la hora Que lo estén Escuchando Y espero Tenerlos de vuelta La próxima semana Se vienen Más películas Más sorpresas Buenos invitados Que estoy Muy entusiasmado De poder compartir Micrófonos con ellos Y ya saben Que todos los links A las redes sociales Del podcast Los pueden encontrar En la misma descripción De este episodio Bien saben Que con su like Su comentario O un follow Hacen que este proyecto Siga creciendo Y sin más Que agregar Nos escuchamos La próxima semana Bye Chau